La Voz del Sol aterriza este fin de semana en los cines, un film con guión y dirección de Karol Polakoff, de la mano de Nacho López, un largometraje que narra la vida de Maruja y Manolo, un matrimonio exiliado en París durante la dictadura franquista. Ambos trabajan como servicio de la familia de un embajador estadounidense, los Yolis. Cuando Maruja decide afrontar su pasado y comienza un viaje junto a Manolo y el joven Alan Jolis a sus orígenes en España. En España, como le toques un pelón a una mujer sin estar casado, te cuelgan y una vez colgado te fusilan. ¿De dónde vienes? Yo soy americano, pero vivo en París ahora mismo. Yo soy medio americano también, ¿eh? Sabes que mi güey, he hecho los trastos a mi madre, pues tocó con su varita mágica y 31 años después. ¡Compórtate! ¡Lo prometo! ¿Quieres ti? Hola, Carlos. La vida en las Islas Hébridas escocesas es dura. Algunos la llaman el borde del mundo. Para la bella Christie, su amor por Murdo, Will Fletcher, y sus sueños compartidos de mudarse a Estados Unidos prometen una escapada de los confines de la Tierra y de un destino anhelado. Pero la Primera Guerra Mundial lo cambia todo cuando Murdo es llamado a filas. Me mandan a Inglaterra, al frente oeste. Cuando vuelva, construiremos una vida juntos en América. Desde cuando no celebramos un buen baile. Por los valientes. Por ellos. ¿Todo el mundo tiene pareja? Os presento a Jean Bovernier, el ángel. La protagonista de la película, Jean Dubarry, no ha tenido nunca una vida sencilla ni apacible, ya que es una joven de clase trabajadora en la Francia de los cortesanos y la riqueza. Pero esto no frenará a Jean, quien utilizará sus encantos y su enorme inteligencia para escalar poco a poco en la escala de la sociedad del momento. Por ello acabará convirtiéndose en la cortesana favorita del rey Luis XV, quien desconoce quién es ella, pero que disfruta mucho de su compañía. Ante todo, no miréis al rey a los ojos. Eso sería percibido por la corte como una invitación. ¿Una invitación a qué? A fornicar. Pero tranquilos, mientras que yo esté aquí, no va a salir ni Dios. A mí es que me gusta todo lo caliente, todo lo caliente. Una noche de encierro provoca pasiones desatadas. En un cóctel bastante agitado, se juntan un historiador con ansias de fama y mucha arrogancia. Un par de rivales profesionales muy poco discretos en su enemistad, un anciano que se ha separado de su grupo de conspiranoicos, una estudiante extranjera de intercambio, una boda de gran revuelo pero también cargada de secretos, un artista arrebuscado que resulta poco convencional hasta para lo poco convencional y amores prohibidos, fingidos y disimulados. Por culo la boda, a tomar por culo mi madre y a tomar por culo el típico. Es que lo tengo que hacer yo todo en este hotel.